Vean, no tengo pipa para lanzar casi. Spawned. Voy yo. Dale. Ay no. Bueno no quedo bien, quedo bien, quedo bien. Nada palacio. Nada palacio. Estoy adelantando. Me dio uno. ¿Cómo que no hay nada palacio hijo de puta? No había nada palacio bro, estoy adelantando palacio. Me mató uno, salió uno palacio. ¡Boludo! No había nadie palacio, what the fuck? ¡Boludo! Me arrulló unos palacios nacimente. Y vos le saco clip, entonces ¿qué crees que hay? ¡Boludo! 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 Te veo, gracias.